Buenos días mi gente de Geto, activo 24-7, seguimos. Ahora lo voy a llevar en el basé de Seth Philomen, que le dicen la fredá, no bulto. Vamos caminando, para que ustedes vean que es lo que se llama donde Seth Philomen salió por primera vez. Dale, camarada, sígueme. Enseñale a la gente, para el que no sabe y el que no entiende la brujería, como que funciona, para que vean que es lo que es. Mira donde viene la fredá. Estamos caminando, loco, estamos a ver si no sabes. No sé, pues yo voy a ir a la cama. Mira el basé de Seth Philomen aquí. Aquí fue por primera vez donde salió. Pero aquí estamos aquí en los pies de Seth Philomen. Aquí está Saint-Jacques-Majer. Aquí. Y aquí adentro, enfócamelo para allí. Es donde salió Fredá. Aquí está Fredá y también, aquí están todos. Estamos entrando aquí. Vengan aquí, vengan a ver. Grábame esto. ¿Por qué no lo viste a cargar? Buenas noches. La gente vea. ¿Qué es lo que agarra esa mata? Que son casi cuatro ramitas lo que agarran. Una mata tan poderosa y tan grande, que pudiera haberse caído con el peso que tiene allá arriba. Mira gente, algo increíble. Aquí es donde la maestresa habita. Miren el agua. Dale para acá para que vean. Aquí. La mayoría de la gente se bañan aquí dentro. Ustedes vean cómo la gente se baña aquí. Aquí en esta parte, aquí. Aquí. Centro kilómetros, no bultos. Aquí en este lado. El pasajal. Aquí le prenden su vela. Allí en la mata donde le presentamos a Mimu. ¿Y esa? Los dos. ¿Por qué mundo? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Túa? Gran Cetán. Gran Cetán. Gran Cetán. ¡Ah! Algo increíble mi gente. Gran Cetán aquí. Aquí esto es de Gran Cetán. Y nada mi gente, le estamos tratando de llevar a la exclusiva directamente desde Haití. No bultos. Estamos aquí. Aquí en esta agua que la gente se meten a bañarse. A depurarse. Porque aquí es de la maestresa. Loco. Creado o no, esta agua se le asusta. Esta agua, aunque ustedes no lo crean, se ve sucia, pero ahí no lleve. Loco, mete la mano pa' que vean. Mira, yo voy a meter la mano. Mírenlo ahí. Mira. Mira. Yo metiendo la mano. ¿Lo ves? Esa agua no lleve. Es limpiecita. ¡Eh! ¡Fuera! Usted lo vieron. Enfócame aquí, por favor. Lista. Yo, ve y tal vez. Esto es Saint-Jacques. Travame bien, travame bien. Pa' que la gente puedan apreciar la exclusiva. Esto es Saint-Jacques. Mira, mira una imagen de Saint-Jacques aquí. No, 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 no. Haga por favor. Miren allí. Enfócame allí la bandeja de Saint-Jacques. En esta época eléctricano. vamos a entrevistar a este muchacho mi gente estamos aquí con uno de los muchachos que trabajan en esta empresa aquí ellos son los que están activos yo tengo mi vela en la mano y me hablesa explique nosotros que yo me traje que yo me traje yo me traje vine a Jelle Jelle trabaja aquí directamente no hay un de las líneas que me gustaría ah vos sabrosas ah vos sabrosas no pero no se viste para la familia me gustaría que la familia te lo agradezco o te va a hablar un poco mucho más fuerte aquí hay las tres filómenes aquí hay que estar de aquí a ser que en la feyta a la feyta a la feyta hasta el 27 a la feyta a la feyta aquí hay que tener San Jacque Manger, San Philomen, San San, San Jean Baptiste y Boran y todos los golos. El sitio es la misma. 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 Bueno, mi gente. Ya ustedes oyeron. Estamos activos 24-7. No vultos. Ahora yo voy para los míos. Activos.